Buen día, Néstor. Bueno, anoche el discurso del Intendente de Apertura de Sesiones Ordinaria y también un capítulo para la educación. ¿Es una visión, en este caso, del Consejo Escolar? Una visión, bueno, fundamentalmente personal y como consejero escolar referido a lo enunciado por el Intendente Municipal en la Apertura de Sesiones Ordinaria referente al ámbito educativo y, bueno, y desde lo personal, valoro las inversiones que ha llevado adelante el Intendente Municipal en materia de, o mejor dicho, él en representación del pueblo de Saradillo en materia de educación, cuando en el distrito tenemos más de 60 edificios educativos que prestan en distintos niveles y modalidades cuestiones pedagógicas que hacen a los distintos niveles. La verdad que hablar de una inversión durante el 2014 de más de 3 millones de pesos de parte del municipio de Saradillo, uno se siente más que orgulloso como militante político, como radical y como consejero escolar, que día a día estamos recorriendo permanentemente en territorio la problemática de la escuela, cuando nos pasa a nosotros que con nuestros recursos propios a veces la sábana queda corta, como puede pasar también en otras instancias del Estado o como el Estado Municipal, que siempre no se puede dar solución al unísono, al mismo tiempo, a todas las problemáticas que una comunidad necesita y que los sectores también demandan. Y en lo que va del 2014, también que ya vayan ejecutados 900 mil pesos, habla de que realmente... 2015. 2015, lo cual 2015 hayan ejecutado ya más de 900 mil pesos, habla la clara que también de un aporte interesante y marca un sesgo en materia educativa de carácter progresista de la gestión. Bueno, nosotros tenemos que también hacer referencia a lo nuestro. Nosotros hemos tenido egresos por un millón 54 mil 366 pesos durante el año 2014 en materia de inversión en infraestructura educativa. Me paro un poquito en el tema de infraestructura. ¿Desde qué año está en el Consejo Escolar? 10 de diciembre del 2011. Se va a vencer el mandato 10 de diciembre del 2015. Si tenés que hacer un balance, porque el tema de infraestructura es el tema que siempre se habla. Pero sumado a estas cuestiones que tienen que ver con lo que vos planteás, elogaciones y tiene que ver... más el apoyo que se recibe de la comunidad en manos o de manos del Intendente. Vos decís, la infraestructura educativa y la infraestructura escolar del 2011. ¿Qué es? ¿Estaba mejor? ¿Está mejor hoy? ¿Se nota? ¿Hay una mejoría? Vos decís, la infraestructura edilicia, por ejemplo. Mejorado notablemente y en esto hay una multiplicidad de actores que han sido importantes. Por supuesto, la decisión política del Intendente Municipal, Carlos Antonio Grosito, de invertir fuertemente en educación. Lo que tiene que ver con los manejos de los recursos públicos que por goteo recibe por participación todos los días del Consejo Escolar en materia de infraestructura. Por haberlo sabido administrar entre todo el cuerpo de consejeros a esos recursos para dar solución a una demanda que es súper integral y general de toda la institución educativa. Y sabiendo que nosotros no podíamos afrontar todos esos recursos, también acá hay que ser agradecido con la decisión de la Presidenta de la República que a fin de año anunció esa masa de dinero para distribuir en todo el país y que en Saladillo se vieron beneficiadas más de 10 instituciones recibiendo subsidios de 80.000 pesos. Lo que marca que en el término de este cuatrimestre del 2015 se van a estar solucionando situaciones importantes de fondo en más de 10 escuelas de distrito. Esto viene a sumar a la gran inversión económica que realiza el municipio de Saladillo. Y también aplaudimos la decisión de sesgo progresista, así como digo que es una decisión de fuerte corte de sesgo progresista del Intendente Municipal de Saladillo. Y también aplaudo la decisión de la Presidenta de la República de tener en cuenta. Porque la verdad que el gobierno de la provincia, sobre todo en los dos, en los tres primeros años de nuestra gestión, al frente del Consejo Escolar, había girado poquísimos recursos. Incluso yo te diría que nos hemos bancado fundamentalmente con el fondo compensador que todos los días nos ingresa dinero por coparticipación. Y que recién el año pasado empezó a enviar alguna señal el gobierno de la provincia cuando nos giró un subsidio de 200.000 pesos que nosotros solucionamos el problema del techo en las ocho aulas, reemplazando, no reemplazando, sino poniendo sobre la losa existente de las ocho aulas de la Escuela 38, un techo de chapa y perfilería. Y este año también por la resolución 106, gira fondos para realizar distintas inversiones de tipo preventivo, correctiva en infraestructura, 249.000 pesos y otros 42.500 pesos para realizar algunos recambios de artefactos de gas y también otros 41.500 pesos para las cuestiones de cegados de pozos que puedan llegar a haber cumplido su ciclo y para que sean seguros. En cuanto hacia el tema transporte y SAE, sobre el SAE te pregunto, Servicio Alimentario, si tenés datos estadísticos de qué era lo que atendía el SAE en 2011 y qué atiende hoy en cantidad. Bueno, en la cantidad de matrícula afectada durante el año 2012, mi primer año de gestión, ascendía más o menos a 5.000 beneficiarios entre las distintas prestaciones. Hoy en día, acá lo tengo bien punteado, que lo hemos realizado entre todos, en el comedor de escuelas primarias, que incluye la escuela especial y el centro complementario, 894 beneficiarios, el servicio de MC, que acá hemos venido sufriendo un recorte. ¿Qué es eso? Desayuno en merienda completa. Quienes no reciben comedor, reciben a mitad de mañana o a mitad de tarde distintas calidades nutricionales que representan distintos alimentos como la leche, el mate cocido, el pan, el dulce de leche, la mermelada, el queso, etc. Acá el 3.740 tenemos aprobado nosotros, con esta cantidad de raciones, estamos asistiendo a más de 5.000 chicos, para la matrícula, así entra a más de 5.000 chicos. No varió la cantidad. Desde el nivel primario, el centro complementario y la escuela especial. Yo lo quiero ver si varía. Acá hubo un recorte realizado por el gobierno de la provincia entre el año 2013 y 2014, que representó, más o menos en términos generales, aproximadamente el 20%. Yo apunto... Ya no dejó de ser universal, esta era en política universal, el de MC. Sí, sí. Ahora pasó a ser el focalizado. Ahora... Si bien se le da a todo, en el marco de la institución educativa, desde el punto de vista de la cantidad de cupos aprobados, está focalizado. O sea, porque no es un cupo un chico, un cupo un chico. Así que... Después, adolescentes, secundaria, también tenemos una especie de MC, que son las raciones simples, que son focalizados, 107 aprobaciones, 310 en comedor de escuelas secundarias, y en jornada completa, que son los que quedan a prenotar, 69. Y en cuanto a esa ración, con el dinero que envía, en este caso, la provincia, ¿es suficiente para la ración? ¿Hay que hacer malabarismo y mirar? Uno tiene que dividir en dos etapas. Soy fuertemente crítico de la etapa anterior al 2013 y soy agradecido con la provincia de Buenos Aires, ver si hay algunos deberes que realizaron de tipo administrativo, que hemos mejorado, que se ha mejorado la cadena de pago durante el 2014. No hay tanto problema con proveedores. Miriam es vencido. Esto a nosotros nos dio otra herramienta, de que poder... Siempre hemos estado abiertos a que nuevos proveedores ingresen al mercado de la prestación de servicios alimentarios. Y se daba alguna especulación. Pero se daba alguna especulación, teníamos precios sobrecargados, nosotros, que yo ya lo he dicho en otra oportunidad. De esta manera, pudimos tener una herramienta importante... Ajustar precios. Para ajustar precios con los proveedores que estaban y también se han agregado, algunos otros, no mucho, pero bienvenido sea porque se han agregado dos o tres proveedores más. Es decir, que ahora los proveedores, que en algún momento, algunos, siempre algunos, especularon, hoy tienen el cobro a mes vencido. Estar mucho mejor. También tengo que decir que se está cumplimentando una deuda importante del año 2013 de 540 mil pesos, de más de medio millón de pesos, del Distrito de Saladillo de Servicio Alimentario que mantenía la provincia recién ahora. Acabamos de pagar un mes importante como el mes de noviembre y finalizar el mes de diciembre del 2013 hace 48 horas. El viernes de la semana pasada. Que no me acuerdo ahora la fecha. De manera que, bueno, que hemos mejorado. La deuda que queda en el 2013 es poca. También había proveedores que por ahí con razón se agarraban de esa deuda que los venían manteniendo relegados. Pero bueno, en este caso, mejorando. ¿En cuanto a transporte? Bueno, en el transporte escolar por ahí yo no soy uno de los referentes que más ando, pero bueno, no tenemos pago, puedo hablar de pago, porque soy el tesorero tranquilamente. Tenemos pago hasta noviembre del año 2014. Respecto a la prestación del año 2014. Y bueno, esperando que se deposite diciembre y ya poder empezar a esperar la cadena del año que está en curso. Volvemos al discurso inaugural de Carlos Borosito. Bueno, yo quería agregar por ejemplo, uno ver para dar ejemplos, ¿no? Cuando uno habla de que el Estado Municipal ha apoyado, por ejemplo, ha construido una escuela estética en Saladillo. Es una instancia educativa no formal. no es de carácter obligatorio para la comunidad de mandar a sus hijos a la escuela estética. Pero es una escuela que ha crecido un montón en nivel de matrícula. Calidad educativa por supuesto que la tienen, trabajan bárbaro toda la directora y todo su equipo de docente, empresarial auxiliar y todo. Y ha crecido un montón la matrícula. Eso habla a las claras de que fue una inversión importante y necesaria porque para el Estado Provincial no iba a ser prioridad. Porque una instancia educativa formal a veces el Estado Provincial no puede cumplir con las obras por ejemplo de crear un nuevo jardín o remodelar íntegramente una nueva escuela. Imagínense que menos va a dar respuesta a una escuela estética. Yo he estado caminando en ciudades en la capital de la provincia en La Plata no tienen edificio propio de la escuela estética. Andan un día en un lugar otro día en el otro otro día en una plaza. Yo estoy orgulloso de que Saladillo tenga una escuela estética hecha por el municipio de Saladillo para la provincia de Buenos Aires para brindarle una educación súper interesante e integral donde se desarrolla el aspecto creativo de nuestra niñez en la ciudad de Saladillo y de haber tomado esa decisión política. En su momento haber aportado por ejemplo a la creación del centro educativo complementario donde la palabra dice se reciben saberes desde el punto de vista complementario y se atiende a una matrícula que tiene que ver con los sectores más vulnerables de la comunidad y por supuesto que eso es una decisión importante porque tenemos que incluir a esos sectores. Por mi casa se va a iniciar la obra el otro día vi que estaban haciendo los cálculos de estructura andando a una empresa que ganó la licitación haciendo estudios en suelo en la esquina de Frochan y Bozán se va a hacer el CEF número 77 yo puedo dar fe profesor de educación física que ha trabajado durante más de 15 años a la interperie en la única escuela que teníamos un gimnasio que también algo ha hecho la gestión municipal por el gimnasio del EP número 26 que ha estado adentro no por mí porque yo me puedo aguantar una helada pero los chicos que están haciendo actividad física uno tiene que a veces parar explicar se enfrían sufren las incremencias del tiempo y hemos estado tirados en la Mariano Costa en las vías del ferrocarril en el polideportivo en distintos lugares por carecer de infraestructura propia este gimnasio va a poder si se hacen subdivisiones con telones por ejemplo dar 3 o 4 clases en forma simultánea de la institución educativa de Saladillo durante el turno mañana y tarde y en el turno vespertino recibirán la atención los alumnos que van a la matrícula no formal del CEF que también aprovecho también la oportunidad tener una sede propia fortalece la identidad de la institución se promueve y se fortalece también la actividad inespecífica que se desarrolla en la materia de inclusión y de contención social y en la materia de prevención de las adicciones por ejemplo al tener este tipo de instituciones deportivas como lo son los clubes que también hay una fuerte política de apoyo hacia las instituciones deportivas en la gestión municipal y en lo que hace la gestión privada en lo que hace la gestión privada mire yo tengo una teoría la verdad que los impuestos los pagamos todos los saladillenses por qué discriminar entonces a las escuelas a las instituciones privadas o sea que el estado nacional y el estado provincial en todo caso también le quiten los subsidios si subsidia el estado provincial y el estado nacional por qué el intendente municipal no va a poder apoyar a un sector también de la comunidad que es parte de la comunidad educativa que paga sus impuestos en saladillo porque no poder invertir ahí por supuesto que el principal motor la polea de motor de generación de recursos debe ser la propia asociación cooperadora en este caso de los privados pero no veo por qué no tenga que intervenir el estado municipal en ese tipo de contenidos cuando habla las claras de que si uno habla la balanza de dónde se puso más recursos en los sectores que más lo necesitan en los sectores más postergados y en el sector de la educación pública en particular ¿algo más? no, por ejemplo nosotros el año pasado voy intercalando temas te decía de que 1.054.000 pesos por fondo compensador invertimos a eso vos sumale 123.914 pesos más que salieron de fondo compensador por un arreglo un reclamo que hicieron los gremios al gobernador de la provincia que se creó el fondo escolar nuevamente la resolución 1174 esto es interesante porque llega de manera descentralizada el recurso a la propia escuela tiene para atender la cuestión de la coyuntura la secuela o sea nosotros cuando nos dan la orden de la provincia emitimos el cheque a favor de la directora y la directora realiza su rendición en el consejo escolar después donde van atendiendo cosas menores que antes estábamos tapados nosotros con cosas menores el día a día la refacción pequeña de un inodo oro el reemplazo de descarga la red de una puerta luminaria etcétera así que bueno el albergue del CPT número 36 de la barrancosa o sea una cosa que necesitaban sí o sí este año para iniciar las clases ya tenemos creo que el cuarto año del CPT se va incrementando la matrícula en general una coincidencia total con el intendente en el aspecto de materia educativa yo tengo que valorar la actitud y la determinación política que ha tenido el intendente municipal sin ningún tipo de mezquindad política siendo de que yo siempre soy un militante radical pero he estado militando en otro espacio interno el que responde al ingeniero José Luis Salomón ahora vamos a hablar de ese tema pero yo soy un radical orgánico que si bien a veces ando enojado con decisiones que toma el partido a nivel nacional o provincial no dejo de trabajar y poner mi granito de arena muchas gracias